¡Buenos los chavales! ¡Buenas, buenas! Chavales, ¿qué venimos a hacer hoy? Hoy vamos a entrenar a Kavapinga, ¿vale? No lo quería fichar todavía, ¿vale? Es costoso, 40.000 GP para mí son jugadores caros. Y vamos a entrenar a Omerajic, que está prácticamente al máximo nivel. Lo vamos a enseñar por aquí, ¿vale? 19 años, 87. Me encantaba el año pasado, me parecía de los mejores centrales bola blanca del juego. Sin tener en cuenta a Omerajic, que luego lo subieron. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Interceptador, aérea, bloqueador, despedido robático. Encima tiene carita, ¿vale? Y luego también vamos a entrenar a Foguinho. ¿Por qué Foguinho? Porque tengo en mente hacer un vídeo o un directo, ¿vale? Con una plantilla lo más barata posible y competitiva. Y Foguinho creo que era en 3K o algo así. Y vamos a ver, ¿vale? 21 años, 1,76 de altura. Miren los estadísticos que tiene nivel 1. Foguinho y jugador de huecos. Las habilidades, ¿vale? Croqueta, mago por detrás, sombrero, control con la suela, espuela, picardía, arremate por el toque y vaselina. Foguinho, ¿eh? Gostoso. Entonces pues le vamos a dar Foguinho a Foguinho. A lo mejor así, más o menos el es igual, ¿eh? Se quedaba con algo más de entrada, creo que era. El otro. Pues rollo así, más o menos, ¿no? Lo haríamos. Yo es que prefiero que sea más defensivo, la verdad. No juguéis. Va a trompicones. Ibo mejor contra los de Estados Unidos. ¡Vamos a jugar! Pues ahí está. Vale, lo voy a dejar así, ¿vale? En teoría hemos dicho 15 de defensa. Lo voy a dejar así porque igual no hace falta tanto. Y ya a partir de 12 chupa demasiado. Vamos a dejarlo así y vamos a ir testeándolo, ¿vale? Así está completito. Para subir de división mejor tener paciencia y abusar de Chetokornel y Kiko Glitz. Todo lo que el juego de primera no juega en absoluto nada. Como mucho, uno de diez hace combinaciones. El resto, juego plano aprovechando los fallos del juego. Pues eso. A ver, ¿cómo hacemos a Homera Yitz? Ya digo que este me encantaba el año pasado. En verdad, a ver, es atacante extra. No le daría tanta velocidad, ¿vale? Pero es que necesita algo de resistencia. También os digo, ¿eh? Lo vamos a probar con menos porque está al máximo pero no al tope, tope, tope. Entonces podemos probarlo con menos resistencia porque lo podemos probar perfectamente así, ¿sabes? A ver. Pay to pay. Nunca olvidaré esa definición. Es que lo de pagar por pagar es la definición que me gusta a mí para el fútbol o el pes. O sea, que está muy bien, que sí, que obviamente por mucho que yo te diga, no, este es mejor que maldijo, mejor que cristiano. A ver, ¿sabes, no? Lo digo porque para mí... Porque a mí me gusta más usar esos jugadores. Y porque por precio te van a dar más o menos lo mismo. Obviamente el otro o la leyenda, igual que hacemos el vídeo de las leyendas, ¿no? Con GP. Obviamente las leyendas siempre están en B, son mejores, son más completas, pero... Igual la palabra es mejor que este es muy fuerte. Sí, pero es fuerte para los que lo creen de verdad. Los dedos no se compran. Vale, lo subo al máximo, ¿eh? Directamente, tú. Ahí está. Ahí está, hombre, ahí chistando la vuelta a la carta. Aún así no lo voy a subir al máximo máximo. O sea, me voy a guardar puntos, ¿vale? De como hemos dicho que lo íbamos a subir. ¿Por qué? Porque quiero testear si realmente necesita tanta velocidad por la resistencia o no. En plan, si con menos resistencia me vale o no. En la descripción de las leyendas pone que ofrecen rendimiento espectacular. Sospechosamente huele a Handicap y el cripteo bueno, bueno. Sí, también te dice que juegues los desafíos para fabulosas recompensas. Claro. Si son tan fabulosas las leyendas como las recompensas... Ha sonado duro, ¿eh? Pero es que es verdad. El Handicap es, vamos, impresionante. Vale, y esto se lo vamos a dejar así por ahora. Fuerza por alto son 9, le vamos a dar 8. Y defensa son 14. Sí, defensa sí le vamos a dar todo. Yo creo que así, ¿no? Y esos 10 puntos me los guardo y después ya testeamos. Regate en teoría hasta 7. Si vemos que le falta más resistencia, le damos más. Yo creo que así puede ser buen bicho. Vamos para adelante con Homero Yitz. Es mejor, igual me gusta más. Igual es lo que hay. Exacto. Claro. Ahora vamos con foguinho, ¿vale? Foguinho que además hay dos, ¿eh? El otro foguinho se lo tiene que fichar el lemon, creo, ¿eh? Mirad este, ¿vale? Este foguinho, o sea... Foguinho, ay Dios, me enamoré. Pero mira, uf, es mestre con barba, así, ¿no? Hostia, ¿eh? O sea, ¿no es el mismo que el del juego? No, de hecho el nuestro es este. Ah, vale, vale. 3.600 gp, es lo que digo, ¿vale? Quiero hacer una plantilla que cueste como mucho 50k, 40k y que sea competitiva. No te digo para quedar top 1. Aquí lo tenemos, ¿vale? Foguinho. Este, a ver, me llama la atención también subirlo como delantero puro, ¿eh? Es que por 3.000 gp, es que no le puedes pedir más. Son muchos puntos en pase. Cuando me dé un pase al córner, me quejaré, pero... Pero es normal. Pero es que creo que voy a sacrificar, es que son muchos puntos. Esto ya no se puede remontar más. Es que realmente es eso, ¿eh? Esto es 11 puntos, se lo vamos a tener que dar aquí a pase porque sí, porque es que aquí otras cosas se las vamos a dar. Me parto cuando se empieza a calentar Rubén cuando dicen que son jugadores de mierda. No ha dicho eso el chaval tampoco, ¿no? Pero lo he dicho yo. No, que le sorprende porque, claro... Pero yo me caliento por la falta de conocimiento del otro que pueda llegar a decir eso, que por... Porque a mí me duela rollo que me digan a mí, ¿qué haces con Losex? ¿Es una mierda? No sé qué. ¿Cómo dices que es bueno? Yo ya sé que es bueno y no tengo que convencer a nadie. A mí que le digan a Losex que es una mierda, para mí es un halago. ¿Por qué? Porque después te cae a la boca. Parate a pensar que luego haces un tiro con Beckham o con Mbappé y la tiras al córner. No me vale, por ejemplo, para esto que decir, ¿no? Pero cada uno se divierte o entiende el juego a su manera. A ver, divertirse, querer estampar cuatro mandos al día, dejar el juego todos los días en plan amargado. Claro, claro. O sea, es que eso, intentas competir, no ganas o lo que sea. Y te amargas. Y de ahí salen los mandos destrozados y las cositas. Vale, lo vamos a dejar así por ahora. Vale, ahí está Fogueno. Omerajic para arriba. Mira, 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 mira. Vale, vamos a quitar a Meluso, ponemos así. Se puede competir perfectamente con plantilla de baja calidad. Claro, el que te va a meter 15, te va a meter 15 igual. No hace falta gastar para poder llegar a primera. Fogueno ahora ha salido normal, pero tiene 78 de media. A la que salga para arriba le va a subir 12 puntos en algunos stats. Y es lo que hemos dicho otra vez, si te enfrentas a alguien que tiene que meter 5, te lo va a meter igualmente. Le va a costar más o menos, dependiendo un poco de lo que lleves, o de cómo se te dé el día a ti y a él. Pero si te lo tiene que meter, te lo va a meter. Creo que ha sido de los boli-blanqueros. ¿En qué se habrán reciclado? Ahora ya eso da igual. Ahora en Leyendas y ya está. Vamos, hombre, ahí... Eso ya da igual. Ese voz, los mensajes... O sea, lee los mensajes y lleva delay. Una poca, ¿no? He oído Goya. Ahí está. Bogarde. ¿Has visto esta equipación? Qué bonita es. A ver, que estoy llegando al final de los comentarios, por fin. Vamos, Lacek. Vamos. Uy, Álvaro, no me digas, no me digas. Vale, vale. Yo desde que conocí a los hermanos no volví a romper un mando. Os ahorramos dinero. Bueno, a ver... Si juegas para divertirte como tal... A ver, está claro que juegas para ganar, ¿no? No vas a jugar... No, yo voy a perder. No, eso no lo va a hacer nadie. Aparte de que nos aburren los típicos, pues... Cuando veíamos que el Beckham de 99 de pase... O Messi con 99 de pase, te fallaba un pase a un centímetro. Dijimos, vámonos de aquí, ¿no? Vamos a jugar con lo que nos gusta y ya está. Bien, Bogarde. Ya vale de cosas bonitas, ¿no? Ahora se ve lo chido. Tengo a Salah por el contrato nominativo gratuito. Pues fuera Salah. Si no te rinde... A ver, si no necesitas GP, pues lo puedes dejar por si en otro momento lo pruebas. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golando! 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 He tirado colocar con la pierna así con... Cogiendo efecto hacia afuera. La Kral es Jesucristo. Ahora miramos el laboratorio, ¿eh? Por cierto, Valverde, si lo canjean lo miramos también. ¡Eh! ¡Peral! Pero ha pitado como muy pronto, ¿no? Sí, ha sido como muy automático. Ha pitado y entonces se ha tirado al suelo. Es que he hecho dos toques y no lo sé. Vamos a ver si tiene aceleración así curiosa o foguinho. Bueno, primero hay que meterlo, ¿no? ¡Hostia! ¡Ao, bicho! Joder. Lo que estaba diciendo antes de lo de... Que vimos fallos de pases a un metro con Messi y no sé qué. Es que tú, a estos jugadores, te fallan ese pase o ese tiro y dices, coño, es que es normal. El chaval, pues, bastante hace. Es que tú, el otro otro lo falla y dices, hijo de... Que vales cuatro millones. Estoy jugando yo la segunda parte. Deja, deja un mando. Estoy yo aquí esperando y digo, se me está haciendo eterno. Sí. Me cago en la puta. Ha sido automático, ¿eh? Ha sido automático. Le das para adelante y ya está. Me pone a mí a leer comentarios y... Fíjate si llegamos, aunque el juego sea mejor o peor, si llegamos a disfrutar lo que sea el juego, ¿eh? Que me pongo a jugar y ni me he enterado que era la segunda parte para dejarte. Y que justo has dicho, me has hecho ver las cosas diferentes como jugador de este juego. Gracias, seguiré gastando por gusto, pero ya jugaré para divertirme y no llegar a la primera por presión. Claro, es que al final... Es que es malo para... Mira, claro, es que corta solo, tío. Si hubiese mejores cosas de recompensas, yo qué sé, puedo llegar a entender que te frustres por lo que sea, pero... Es que no hay nada por lo que... Para que te digan, ¿dónde estás? En segunda, que te digan, ja, ja, yo en primera. ¡Enhorabuena! Y la salud mental que entra... Claro, en el Worldwide puede ser primera perfectamente. ¡Qué rico! ¿Quién es ese? ¡Leo campeão! ¡Vamos a por el Eich! ¡Bien ahí! ¡Hostia! Fuera juego, ¿no? No sé. No sé, venía muy de dentro. ¡Hostia! ¡Eh, se me ha cambiado! ¡Hostia! ¡Qué buen partido! No sé si irá a la... Pero ya, nada más sacar, ya han pasado tres cosas raras. ¡Oh, Foguinho! ¡Foguinho! ¡Vamos! ¡Chavales! Nada, no pasa nada raro, era broma. ¡Tres mil GP! Vale, este chaval. ¡A juego el pelo con la camiseta! Y para abajo, y tirabas, y ya está. Buen pase de espalda. ¡Viva! ¡Zaniolito! ¡Zaniolo buenísimo! ¡Un casco me da también, eh! Se cuelga bien a las espaldas. ¡Bien, Meluso! Bah, he dicho justo que Meluso hay que probarlo más, a ver qué tal, y madre mía, ¿eh? ¡Vamos, Zaniolo! Ayer hablándome de centro defensivo, faltó hablar de cámara en Marsella, se ve pepino. ¡Uf! El pepino es Zaniolo. Madre mía, qué gol. Iba a ser un golazo. Y de repente, ha hecho un parador el portero, porque, a ver, no había mucho hueco, he tirado ahí al primer palo. Espérate, pero lo dices porque tú eres de boca. Puede ser, ¿eh? ¡Ojo a Alvarez! ¡Vamos a Alvarez! ¡Vamos, Losex! ¡Binchito! ¡Zaniolo, el cuarto! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Otro, yo, otro, yo! He hecho el pase de la muerte por hacer, porque, en verdad, no hacía falta. ¡Mira qué foto! ¡Mira qué foto! ¡Fotón! ¡Qué guapo, mis niños! Después de ese regate, ya es que no confiaba en cruzarla, la verdad. ¡Guau! Ahí, de hecho, si la revientas... ¡Buah! Están pasándola en plan... A ver qué pasa. ¿Por qué el juego a veces no pide los homogos de tiro? Pues no lo sé, Jota, porque no tiene sentido. Te acabas de perder a Fonkeño. ¡Fonkeño! ¡Vamos! ¡Mira, 58 de pase! ¡Vamos! ¡Que sigan hablando! 58 de pase. ¿Para qué vamos a subir de pase? Con sombrerito de Fonkeño. Ah, pues eso sí que me lo he perdido, sí. Pues venga. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Son chetos. ¡Vamos, Meluso! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Gogo sucio, no! Menos, eh. Toma. Menos. A Meluso no le haces tú eso. Vamos, hombre. Es que siempre que traemos uno nuevo, incluso a uno que ya teníamos. Claro. Foguño es... Es que está muy bien, porque... Y encima, eso. ¿Puedes jugar delantero, segunda punta, media punta? Ahora, así lo puedes ver, que tú no lo has visto. Eso. Que nos vamos. Un abrazo. Muchas gracias a todos por sernos un día más con nosotros por aquí. Y nada, a darle foguño. Un abrazo. Muchas gracias a todos, como siempre. Adiós. Adiós. Próximo. City de Gómez 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 de Gómez. ¡Gracias!